¡Suscríbete al canal! La evolución es la mierda que en este momento a mí me coloca La vida es caliente y todo depende del modo con que se enfoca Tu rollo es muy elegante pero verdad tiene muy poca Voy a coger mi premio en este momento porque me toca Estoy con mi primo creando, saboreando tabaco y moca Los rollos que escribes se contradicen contigo por eso chica La vida es más simple de lo que creemos por eso hay que recorrerla Disfruta el mejor día sobre España flotando con darmo y cerla Esta es la mierda que manda te guste o no vas a comerla Sufres por mi atracción la calidad vas a conocerla Chicos están cogiendo altura volando con esta música Busco la felicidad en cada rincón de la vía pública Tenemos la decisión, la superación, tenemos la rúbrica Sentimos la misma pasión por esta movida por eso es única Pillas la mierda, DJ speech en 4 Tienen récords, una vez más Tenemos el don Supero el muro, supero mi lado oscuro, supero tu crítica Los gilipolleces caen por su preso y eso se llama física Lo mío es arte escrito y está por encima de toda tu mímica Estoy fabricando frases con calabo y te tenemos química Tómatelo como quieras, yo he aprendido, tengo el secreto Sincero conmigo mismo, ahora me cuido, yo me respeto Doble velocidad, pilla los homies, supero tu reto Cambio mi mala forma por una piedra como amulete Pilla tu sitio, léete, un libro crece como persona Haz los deberes, cuida tus seres, de veras eso funciona Estoy preparado, ya te lo dije, Madrid tiene la corona Yo he aprendido a palos, pregunto en la calle, crecí con carma Evolución es el tema, tengo las respuestas que necesitaba Ahora raperos disfrutan, oyendo mis letras se les cae la baba Ya me tomé mi tiempo para plantearme lo que me importaba Ahora vuelvo a empezar, comienza mi ciclo y el tuyo se acaba ¡Gracias!